Uno de los puntos que se está estudiando en la cumbre sobre abusos es el de actualizar los procesos canónicos contra sacerdotes acusados de abusos. Será preciso revisar la normativa actual sobre el secreto pontificio de modo que éste tutele los valores que quiere proteger, la dignidad de las personas implicadas, la buena fama de cada uno y el bien de la Iglesia. Este fue uno de los puntos propuestos por Linda Gisoni del Dicasterio de Laicos Familia y Vida. Este criterio se podría aplicar a casos como el de personas que, tras denunciar un presunto abuso, pueden estar años sin recibir información sobre el proceso. El silencio genera malestar y desconfianza, como hizo notar en el primer día de la cumbre el secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. No podemos dejar a las víctimas sin información. No podemos dejarlas tampoco sin saber cómo ha concluido el proceso. Linda Gisoni explicó que la transparencia es básica para generar confianza, pero que hay que ser prudentes a la hora de decidir qué hay que dar a conocer y qué mantener en modo confidencial. De hecho, una confidencialidad injustificada, al igual que una divulgación incontrolada, pueden generar mala comunicación. Rendir cuentas es también saber comunicar. Linda Gisoni también sugería a los obispos que haya comisiones consultivas independientes en cada conferencia episcopal para ayudarlos ante los casos de abusos. Dijo que la transparencia no solo la deben ejercer por exigencias sociales o institucionales, sino también por respeto a toda la comunidad católica. ¿Te gustaría ver al Papa de cerca y no perderte nada? Descarga ahora mismo en tu celular la aplicación RomReports. Hay versiones disponibles para iPhone y Android, en español y en inglés. Recibirás cada día en tu celular las mejores imágenes del Papa Francisco, su homilía diaria, sus viajes por el mundo, sus encuentros con líderes, sus gestos de misericordia con los más necesitados. Todo esto en formato breve y directo, en videos cortos que puedes ver estés donde estés. Entra ahora en tu celular y descarga la aplicación RomReports y sigue a todas partes a nuestro Papa Francisco. ¡Suscríbete al canal!